El agua llega a programas de prioridad agrícola. Estos sistemas aseguran el beneficio de 200 hectáreas. Son dos polos arroceros en desarrollo. Es una necesidad en la Agenda Económica de Cuba para el 2021. Según autoridades, los rendimientos están en el orden de las 4,5 toneladas por hectáreas. Téngase en cuenta que para cubrir la canasta familiar dormada y un segmento del consumo social, el país requiere disponer de unas 33 mil toneladas mensuales de arroz para una población de 11,2 millones de habitantes. El costo de esa importación es de 212 millones de dólares. Son realidades que ilustran cuánto representa sustituir adquisiciones en el exterior. Como el arroz, también son favorecidas las vegas tabacaleras. Campesinos mayariceros aseguran que únicamente con estas inversiones pueden cultivar tabaco en sus tierras, antes de secano, con muy bajos niveles de lluvias en todo el año. El rendimiento promedio es de 1,5 toneladas por hectáreas. Azcuba reporta rendimientos con incrementos sostenidos. Sus plantaciones bajo riego alcanzan las 102 toneladas por hectáreas. Cultivos varios es el sector que aún muestra valores por debajo de lo planificado. 7,1 toneladas de las 9,8 concebidas por hectáreas. Las brigadas de la ECOI 19, encargadas de las obras, sin atrasos en el cronograma, avanzan en el proyecto de la presa Levisa. Especialistas explicaron a nuestro equipo que en el 2023, este embalse aportará 80 millones de metros cúbicos a través de túneles hasta la presa Mayarí. Es el plan hidráulico nacional, con las ideas del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y del general de ejército Raúl Castro Ruz, impulsadas por la dirección de la revolución para que el vital recurso favorezca cada vez más el desarrollo y esté al alcance de las actuales y futuras generaciones. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.